Bienvenidos al TIP Central, estamos en la sede de Villa de Lina, avenida Ader 1386, en el partido de San Isidro. Estamos observando la clase de las 20 horas, el turno de los adultos. Son cuatro clases continuas que arrancan a partir de las 17 horas con dragoncitos, el turno de los más chiquitos, chicos de 3 a 5 años. A las 6 tenemos la clase de infantiles, chicos de 6 a 11 años, a las 19 los juveniles. Y ahora a las 20 horas tenemos el turno de los adultos. Como gran es una clase muy nutrida, donde tenemos tanto mujeres como varones por igual. Y es un grupo que viene muy consolidado, hace 15 años que estamos trabajando en la zona de Villa de Lina. La verdad que estamos muy contentos, muy orgullosos de poder tener este grupo. Un trabajo realmente que se viene estirando en el tiempo, con grandes frutos, no solo desde lo deportivo, sino también desde lo marcial. Tenemos la suerte de haber participado desde el 2012, desde la Copa de Benidorm, todos los años en campeonatos del mundo y copas del mundo. Esta copa también de Australia no va a ser la excepción. Estamos viajando a Sydney en 10 días aproximadamente, con cuatro competidores. Y la verdad que estamos muy contentos de poder mantener este ritmo, no solo en Copa del Mundo, sino también en campeonatos mundiales. Tenemos cuatro competidores clasificados para el Mundial de Alemania y va a ser el tercer mundial consecutivo en el cual el TIFF se hace presente. De los cinturones negros, viajando a Australia, está el Sabonín Marcelo Peta y yo, Luciano Eriarte, quien les habla, que voy a competir en las especialidades de lucha, forma y técnicas especiales. Tenemos al Sabon Ezequiel Ledesma, juvenil, que va a estar compitiendo también en lucha, forma y técnicas especiales. Y en los cinturones de color, la señorita Camila Romano, punta negra, que va a estar compitiendo en cadetes. Luego tenemos varias actividades que restan en el año. Estamos cerrando el año el 10 de noviembre en Gualeguay, Entre Ríos, con la cuarta jornada. A lo largo del año hicimos varias jornadas donde las diferentes sedes fueron obteniendo puntos. Y el cierre es el 10 de noviembre en Gualeguay, a cargo del Sabonín Gabriel Benedetti. La verdad que fue algo muy importante a lo largo de este año y realmente es el punto más fuerte. Además de la Copa Mighty Fit, por supuesto, las cuatro jornadas que organizó el TIFF fueron, sin lugar a dudas, uno de los puntos más importantes. Hoy en día contamos con más de mil alumnos a lo largo de todo el país. Desde aquí en la sede central de Villa Adelina. También tenemos grupos en toda zona norte, Bécar, San Isidro, Olivos, Bulogne. Muy fuerte en zona oeste, con muchas escuelas. Estamos en la provincia de Entre Ríos. Y sobre todo muchos colegios, muchos colegios tanto públicos como estatales, primarias y secundarias. Porque creemos realmente en el carácter formativo del taekwondo. No solo en la parte deportiva, sino también en la faz marcial y en la faz formativa. Ayudando y colaborando con las instituciones educativas. Realmente es un trabajo muy a conciencia que estamos haciendo. Y la importancia de tener una personería jurídica. Que es fundamental en una escuela que se precede tal. Con certificados oficiales y tramitando el 100% de nuestros certificados a la ITF. Y te menciono lo de la personería jurídica porque es muy importante el reconocimiento oficial a nivel provincial y a nivel municipal. Y creemos nosotros en el valor agregado que tiene para una escuela o para una entidad sin fines de lucro como es el taekwondo. Y en la vuelta de Australia ya nos queda un fin de año bastante movido con la cierre de las jornadas. Los exámenes, tenemos como 5 o 6 exámenes de U. Dos exámenes de danes. Tenemos más de 20 o 25 cinturones negros. Puntas negras que se van a grabar cinturones negros. Más los que ya vienen avanzando. La fiesta de la escuela el 8 de diciembre. Y bueno, estamos preparando una sorpresa para el verano. Para un summer camp que vamos a hacer seguramente en Entre Ríos. Y ya les estaremos contando seguramente. ¡Gracias! ¡Gracias!